España, América Latina, aquí estamos un domingo más en los 40 Global Show y como teníamos previsto la entrevista, aquí tenemos, aunque a pocos kilómetros de distancia pero en conexión Skype, no hay otro remedio, a mi querido Dani Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte Un placer, de verdad, recibirte como estaba marcado en nuestra agenda porque queríamos tenerte en los 40 Global Show unos días antes de que se lanzara tu nuevo disco tu nuevo álbum, lo que me da la gana Bueno, aquí estás, como habíamos prometido eso sí, habrá que esperar porque el álbum finalmente se va a retrasar, ¿verdad Dani? Pues sí, bueno, creo que tenemos otras prioridades ahora mismo en el mundo, en el planeta y nada, no es nada grave y nada que no nos haga sonreír hay que seguir sonriendo y eso es lo que vamos a hacer Seguro que eso tiene que ver con un poco el lanzamiento del álbum en físico, ¿no? como tal, para poder tenerlo en las tiendas y la distribución, es así, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios sigo siendo un artista que hace que la gente vaya a la tienda el día que sale y además hemos hecho un tesorito súper bonito con un montón de obritas de arte dentro del disco no es un disco al uso, es una cosa preciosa y bueno, yo creo que merece la pena esperar para que la gente vaya a la tienda y lo tenga y lo abra y disfrute de un montón de cosas que vienen dentro de la parte de música y bueno, pues un montón de emociones, de cosas hechas por más artistas ilustradores artistas que se dedican a hacer cosas preciosas Y más artistas también músicos que van a estar dentro de ese álbum porque ya lo has desvelado bueno, ya hemos escuchado la aportación de Sabina, por ejemplo, en el single de La Mentira al final hemos escuchado ya recientemente la canción junto a Juanes ahora hablaremos de ella, que nos presentaste en primicia en una conexión que hicimos de los 40 en Instagram Live, Los Huesos ahora hablamos del featuring con Juanes pero habrá más, habrá más nombres que también has desvelado ya no sé, como por ejemplo Alejandro Sanz o Coquemaya, etcétera háblame, háblame de esas también colaboraciones para que en Latinoamérica también sepan quién viene Bueno, pues ha sido un disco de experimentar, de buscar mucho y bueno, pues va a salir una rumba que desde que la compuse tenía en mi cabeza a Alejandro Sanz y le invité y está también en el disco y luego pues uno de mis socios en toda la composición del disco en la risa, en el disfrute ha sido Camilo que antes de que él lanzara su primera canción yo ya la había conocido y nos habíamos enamorado artísticamente y para mí es un gigante que todavía no sabéis todo lo que tiene ahí dentro de su persona para ofrecer porque creo que es de los tipos más geniales que me he encontrado artísticamente y tenemos una canción preciosa los dos juntos que compusimos en Zahara de los Atunes y bueno, hay un montón de cosas más hay un cabaret con Coquemaya hay un hip hop hay un montón de canciones es un disco de muchos permisos y con un montón de colores y por eso el título Lo que me da la gana creo que te has cansado un poquito de querer gustar a gente que a lo mejor pues no es necesario Pues sí, la verdad que sí creo que a veces el artista cuando vive en un entorno pues de tener cerca a muchos compañeros o la crítica o lo demás a veces cuando no sales de tu lugar de confort no, esto no, ¿no? y tal pero cuando de repente sales y te vas a Inglaterra te vas a Latinoamérica a Estados Unidos y te tiras una semana en una habitación componiendo con alguien haciendo música sin más y dejando fuera los prejuicios los pensamientos de terceros tal pues pasan cosas maravillosas como creo que me ha pasado en el disco y como recuerdo que me pasaba en el canto hacíamos lo que queríamos sin pensar nos daba igual lo que pensaran los demás y yo creo que este disco por eso tiene ese gimme que llevo usando desde el principio desde la gira de 18 lleva ese lo que me dé la gana implícito en todo lo que hemos ido haciendo desde el principio de la composición hasta hoy ahora el virus es el que está haciendo lo que le da la gana a él y nos va a tener parados un ratito pero creo que vamos a aprender un montón de cosas el que se lo permita también seguro que hay amigos en Latinoamérica que se preguntan cómo está siendo tu día a día ahora durante la cuarentena el confinamiento creo que sigues entrenando con tu deporte habitual eso que no te falte nunca ¿verdad? ¿y cómo es el día a día ahí en tu casa? pues mira me levanto como a las ocho y media nueve de la mañana hago una hora de ejercicio para aquel que no tenga la posibilidad de tener un sitio grande o que fantasé con que yo lo tengo en un sitio muy normal puedes hacer ejercicio puedes hacer burpees puedes hacer sentadillas puedes hacer flexiones puedes hacer fondos puedes hacer abdominales puedes hacer muchas cosas si tienes una cuerda puedes saltar a la comba puedes hacer un montón de cosas entonces yo le dedico una hora después me ducho desayuno me pongo con mis mails con mis cosas de mi carrera y de mi vida luego casi siempre hay alguna entrevista o llega la hora de comer y después pues tiempo para para siesta o para ver alguna peli y luego otra vez otro rato de agarrar la guitarra de buscar cosas o simplemente de recordar canciones de otros y llenar un poco la cabeza con más cosas que te mantengan ocupado cenar un vinito relajarse muy bien muy bien oye te has sorprendido escuchando que madre mía he recuperado esta joyita que tenía yo aquí escondida con que te has sorprendido escuchando algo de música bueno yo creo que estamos en un momento además me lo han soplado de Sony la gente está en un momento y yo mismo de mucho remember de recordar cosas que creo que que nos que nos recuerdan a nuestras generaciones pues eso en mi caso pues reescuchando y sobre todo tocándolas queriendo volver a tocar pues canciones de extremo duro de los ronaldos alguna de sabina un montón de cosas así como que han formado parte de mi generación y bueno pues Sony me soplaba que de repente el streaming del canto ha pegado un subidón increíble yo creo que eso es porque hay un montón de canciones que forman parte de la vida de la gente y al no tener cerca a los amigos en determinados momentos es una manera de viajar a ese recuerdo y a estar con los amigos con una banda sonora que ha formado parte de la vida de mucha gente por supuesto tengo que preguntarte naturalmente como has vivido el número uno de una foto en blanco y negro que ha vuelto a ser número uno en este caso en el año 2020 la canción gracias a tu primo David y a esa versión que ha grabado con los taburetes de una canción que vosotros compusisteis del canto del loco pues yo creo que cuando alguien quiere a alguien y cuando alguien es buena gente no puede caber otra cosa que no sea alegrarse de todo lo que le pase bueno a David Zotero super feliz de verle que está en el número uno porque eso es alegría para él para su carrera para su vida y como te dije estar en el número uno de los 40 es un joder es como pues mira pues como recordar cosas de de tus generaciones anteriores de todo lo que has vivido siendo el número uno y creo que es súper bonito así que me alegra todo lo que lo que le haga feliz dice a la gente que le tengo cariño que quiero que ha formado parte de mi vida con la que he compuesto tantas canciones y felicidad absoluta y le deseo lo mejor aquí y en privado a David Zotero enhorabuena por ese número uno reciente y a ti por supuesto también por el número uno de la mentira en el que como decía antes aparece Joaquín Sabina en la parte final que nadie se entere y claro no sé si has hablado recientemente con Joaquín después del susto que nos dio de su salud y demás después de la caída supongo que habéis hablado de estar también colaborando en esta canción en el número uno de la lista de los 40 bueno Joaquín es Joaquín es como irrompible en todos los aspectos creo que es un ser un ser tan tan único y tan increíble que que bueno pues ahí está el tío y encima con un sentido del humor acojonante ¿no? sí bueno justo era su cumpleaños y y siempre siempre se le manda a Joaquín yo creo que que muchos somos los que lo hacemos los que le queremos siempre le mandamos un regalito ¿no? y bueno pues sí claro desearle lo mejor después de aquello que le pasó y darle mucho cariño que es que es lo que se me merece y bueno pues el tío está con sentido del humor con una sonrisa y sintiéndose afortunado de estar de puta madre como está y saliendo a lo halcon a aplaudir a los sanitarios no sé si le visteis en la foto si sí lo hicieron lo vimos lo vimos genial y ahora para acabar he dejado por supuesto los huesos la canción con la que vamos a cerrar este Star 40 la colaboración con Juanes que a pesar de salir ahora creo que no es exactamente nueva tiene como un par de años que la habíais compuesto que estaba ahí guardada en un cajón háblame de cómo fue el nacimiento de los huesos bueno pues fui a su casa nos conocemos desde hace 17 años tocamos juntos en Pamplona con el canto y él él estaba sacando fíjate bien me parece su primer disco y o ya estaba con el segundo porque creo que salió también en el en el 2000 como como el primero del canto y nada nos hicimos amigos luego canté con él en el Palacio de los Deportes luego he cantado alguna vez también con Alejandro y con él y bueno pues fui a Miami y me junté con él en su casa y salieron los huesos y nada pues la verdad que yo me emocioné con esa canción pero me quedaba un largo recorrido hasta hasta seguir componiendo todas las canciones que he compuesto y tener el disco terminado y bueno era antes de que sucediera todo esto el plan era que saliera la segunda y seguimos con el mismo plan o sea no es una canción hecha para esta situación sí que creo que es una canción para cuando termine esta situación por el mensaje y bueno pues ojalá que que haya mucha gente que haya sacado muchas cosas bonitas de este momento y que las ponga en marcha cuando todo esto pase y que se la bailen y que se la canten mucho porque es una canción llena de de esa energía y de esa necesidad de estar juntos que tenemos los seres humanos creo que lo peor que nos podría pasar es que cuando esto acabe Daniel creo que estarás de acuerdo conmigo no nos haya hecho reflexionar y todos sigamos con la misma prisa todos sigamos sin pensar en llegar no sabemos a qué queremos llegar pero queremos llegar siempre corriendo y que esto nos sirva para eso como mínimo que nos haga reflexionar y que que cambiemos para mejor bueno hay mucho cafre en este planeta ya ya pero yo confío que va a haber mucha gente que que esto le va le va a sacar la sensibilidad y le va a hacer frenar un poco el ritmo tan tan vertiginoso que llevábamos que íbamos íbamos o sea esto es como una imagen que tengo de la situación anterior íbamos como en un coche mandando mensajes sin mirar la carretera era nuestra manera de vivir madre mía y creo que creo que esto para el que sepa recibirlo y colocarlo y luego ponerlo en marcha le va a venir muy bien y cuando esto pase que no nos calienten los huesos a ninguno de nosotros por favor que no nos calienten que hace ya 20 años que somos amigos Daniel y es la primera vez que te hago una entrevista que parezco un dentista con los guantes azules todo esto pero con mucho más cariño si cabe que la primera que te hice pero mira no es para nada ¿sabes? seguimos queriendo estar cerca de lo que nos gusta que es la música que es el entretenimiento el el querer llegar a la gente ¿no? y creo que eso es lo que no nos puede parar y creo que somos la banda sonora de de las emociones y ahora mismo de de lo más importante que es la gente que está curando a las personas la gente que que nos está cuidando y y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir entreteniendo y seguir cantando cosas para para que la gente escuche cosas bonitas y que no pare la música nunca la música no debe parar nunca jamás bajo ninguna tesitura querido Dani nos quedamos con los huesos tu nuevo single junto a Juan sonando ahora en España y en toda América Latina y en cuanto esto pase por favor otra visita que eres tuyo ¿vale? un beso enorme a toda la gente de los 40 Global Show a toda la gente de Latinoamérica a la gente de España y un beso para mi amigo Tony allí todos los éxitos lo más un beso enorme v skirtos